¡Los días más días! ¡Los días más días rápidos! ¡Hola! Bienvenidos a Sony Show Nº1 y hoy les traigo como un... un simulador ¿Jugar a Bad Time? ¿Tú tendrás una malatía? bueno, sí, eso mismo se trata de Undertale la genocida pero como usted sabe, soy pacífico y esto no es el Undertale que yo jugué así que yo quería jugar con Sans y como se entería así que jugó un poco y pensé hacer un reto si me ponen ustedes más likes a este video espero que este micrófono no sé qué, así que espera, espera, espera que... aquí, aquí, listo ¿Me pueden ver? Ok podemos intentar la versión normal de Sans que conocemos, así que lo que tenemos que hacer es y podemos derrotar y podemos derrotar ¡Empecemos! ¿Estás listo? No, no sé y aquí en mi vida nunca he peleado con este tipo estoy peleando por primera vez ¡Au! ¡Esto es muy rápido! ¡Uuuuh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me está tirando tremendo bien ¡Ah, no! Ya, gente, parece que esta pelea será interesante ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, que es imposible golpearlo Creo que está acabando los discos ¡Ah! El papayo es bien lento, pero este tipo con pelos silencios ¡Ah! ¡Ya no! ¡No esperamos! ¡Ah! Me salen ¡No! 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 ¡Aaah! Los efectos de los huesos... ¡Los huesos son viabilidad! Ok, maravilla Los efectos de los huesos... Los efectos de los huesos... ¡Suscríbete!